Dentro del sector de la construcción, que después de la crisis parece que de nuevo están viniendo buenos tiempos, la construcción en madera es minoritaria, entonces yo estoy muy esperanzado de que esta buena época en la construcción haga que cada vez se construyan proyectos más singulares en madera y proyectos más importantes en madera. Y me explico con esto, hasta ahora la madera se ha reducido a obras residenciales de baja escala o dentro del sector público, obras de madera laminada para centros comerciales, para polideportivos. Para nosotros es un reto que la madera se introduzca en el sector de viviendas multifamiliares, grandes promociones de viviendas y también en el sector tanto hotelero como el sector sanitario a nivel de residencias y a nivel de hospitales. Una de las razones de que los prescriptores están y apostarán también en un futuro para que estos proyectos importantes que estoy comentando se puedan ejecutar en lugar de con hormigón armado, con estructuras metálicas, con sistemas estructurales íntegramente construidos en madera es la sostenibilidad. La madera es un material orgánico que viene de la naturaleza, las plantaciones de árboles coníferos de rápido crecimiento son plantaciones certificadas y crecen con la fotosíntesis. Es una materia prima inagotable si la gestionamos bien, que es como estamos procediendo. Estamos empleando en Egoin materias primas locales, materias primas cercanas, de alguna manera fijando la economía local con una filosofía de kilómetro o cero y hace que el edificio no solo sea eficiente, consuma menos, sino que también en todo el proceso de transformación de los materiales, que cada vez más proyectos van a exigir el ADN o el, perdón, más que el ADN, el DNI de cada uno de los materiales, es decir, las declaraciones ambientales de los productos. La madera ahí tiene una ventaja competitiva muy importante. Rebuilt innova en el sector de las ferias, nos parece una feria dinámica, una feria donde no hay tanta circulación de gente, quizás como en otras ferias, pero sí más selecta. La calidad del visitante nos parece mejor y los contactos que estamos realizando son buenos. ¡Gracias!